Música 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 Hey amigos de Youtube Estamos de vuelta por aquí Y League of Legends Música Y bueno Vamos Que tenemos de Equipo enemigo Tenemos una Arimeth Un Shinzo Hungra, un Thresh Support, un Driven AD Carry Y un Hargram Top En mi equipo tenemos a Casa de Mid Serath Supo Puede No se Nautilus jungla Twitch Adekaorri Y Jugon Panteon Top Panteon la verdad no es un personaje que Que juega mucho Pero bueno A ver que tal Será un orgullo Se han generado Subtitles El honor Rimpel Mi lanta es impatigable No me preocupes 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 ha metido caña no lo voy a negar porque lo ha hecho vale, ahora viene el truco de te tengo poca vida, ven a por mi no, 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 no no sé usarlo pero mueren y si voy con la cámara fija porque con este cuando vas a usarlo me lía bastante y con este no sé por qué pero me gusta más y tampoco me apetece andar moviendo la cámara una cuchilla negra puede ser no tengo ni idea pero bueno y unas botitas y unas pociones tiene 100 51 55 vale vale pues voy a subir y el de nivel 5 vale joder que rápido que sube de nivel ahora ¿no? o se me ha hecho muy corto a mi bueno a lo mejor es que he tardado bastante en matarlo a lo mejor es que he tardado bastante en matarlo a lo mejor he tardado menos putos minion putos minion putos minion un poquitín más de vida que son unos ¿cuánto? 150 de vida más que estarán bien hay hecho mal tirándome prender la verdad le tenía que haber pero bueno ah que pena y por bot a ver cuánto daño tiene este de carry una mierda pero bueno y esto va a tanque vale y y y y y y y o Vamos a ese formero lo estamos pateando, ¿no? ¿No? Mira, ¿por dónde? Pues no Tío, ya es nivel 8 Tío, ya es nivel 8 Chico, con el Twitch ahí Ah, no, no estoy Tengo ahí el botoncito del Shadow Play y no veo Aquí encima he puesto Tiene mucho daño y no sé por qué tiene algo de AP Estoy másibranto, no Seattle No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo hacer más! ¡Joderse! ¿A cuántos me he hecho? ¡A tres! ¡Vamos a comprar poti, 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 poti y poti, venga! ¡Gasto mucho dinero en poti, pero es que mete mucho el tío! ¡Bah! ¡Me la tira! ¡Peludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡Ala, jódete! No, 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 no ¿Tiene más vida o tiene menos vida? Creo que tiene un poco más que yo Pero no mucho Vale Entonces que a la lanza que le incisco le quita una buena colección Venga, venga, venga Vamos a vender una de estas Vamos a vender otra Es otro ahí Basta, no tenía tanto daño, ¿no? Vamos a vender otra Vamos a vender otra Vamos a vender otra Pero, 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 pero Puta mierda de crack si tiene un tímulo en el equipo Vaya mierda de crack si tiene un tímulo en el equipo Vamos a vender otra 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 ¿Quién es invencible? ¿En serio? Eso es invencible. Ya veo lo que se ha composto. Vale. 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 Que malcursidad. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.